Cadena Perpetua, Chino, Bala, Edu, queridos... Bueno, acá. No importa. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va, loco? 11 de junio, Marvina es Argentina, presentación oficial de Plaga. Después vamos a regalar unas entradas, después de que ahí estén con el Lemi argentino. Qué muchachos. Contento, contento por esta presentación, es un show muy especial. Así que esta semana ya se vive con nervios y ansiedad. Vamos a preparar algo especial. Vamos a... En el show vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte le vamos a dar hincapié al Plaga, inclusive con el orden. Y los invitados que tuvieron que ver en la creación del disco. Y la segunda parte son 26 temas más. Guau. Recorriendo nuestra carrera, así que son 40 canciones en total. Va a ser un show de casi dos horas. Así que está todo preparado para que lo disfruten los chicos y nosotros también arriba del escenario. Invitados, va a haber... ¿Están ustedes solitos? Toca a los chicos Satan Dealers. A las 8 y media, 9 menos cuarto, que es una banda que nos gusta mucho. Mucho, sí. Está bueno que los chicos vayan antes para que la puedan ver, que aprovechen. ¿Satan Dealers? ¿Tienen algún disco nuevo los Satan Dealers? Algo en vivo sacaron ahora. Sí, salió hace poquito el en vivo. Ah, ok. Sí, lo grabaron hace como un año, pero salió hace poquito. Ok. ¿Y ustedes? Contento, cadena perpetua, remadores profesionales, ¿no? Remadores profesionales. Un buen título, ¿eh? Remadores profesionales, ¿no? Obreros del rock. Obreros del rock. Bueno, y amigos, vamos. ¿Qué? Disco, presentación de Plaga. Eso, presentando Plaga. ¿Quiénes son todos los que van a desfilar con los invitados? Sabemos que, nada, ya desde la composición estuvimos armándolo con Gaby Otero y Fede Pertuzzi, dos así monstruos de la escena vernácula punk 87. Así que ellos dos estuvieron desde la composición con nosotros, grabaron, cantaron en el disco. Después se sumó Juanchi como productor. Sí. Y también cantó y tocó. Así que vamos a estar con ellos, con ellos tres, más Sam, que es el guitarrista de Motorama, que nos está ayudando también con arreglos y cosas desde otra guitarra más, aparte de la de Albala. Y después van a estar los vientos que grabaron en el disco. Y va a haber cuerdas y unos pianitos. Vamos a tratar de reflejar el disco lo más fiel posible, llevado al vivo. Sí, bueno, yo, bueno, Nar, acá estoy de reemplazo de Gustavo, los sabrán, obviamente. Conduzco un programa los días sábados, disco 2000. Bueno, por lo general cuando hablamos con un músico que no son muchos, siempre le estoy preguntando qué es lo que están escuchando ahora de los 2000. Y nada, se los quiero trasladar ahora acá, a ustedes. Yo, por lo particular, sigo escuchando por ahí las mismas bandas que escuchaba antes. Creo que me sigue enamorando, como que lo nuevo de las nuevas bandas, como no me enamoran tanto como me enamoraron las anteriores. Y sigo escuchando los discos de The Jams y Sostra Distortion, viejos, y lo nuevo también de esas bandas. ¿Y qué hay? Ninguna perlita, nada, que te hizo abrir los ojitos, así. Lo que va pasando también, uno se pone grande, va teniendo como un montón de música en la oreja y ya cuesta que te sorprendan, ¿no? Lo último que me sorprendió, así, y creo que es una banda inglesa, se llama Los Rifles. De Rifles. De Rifles. De Rifles. Que me gustó mucho porque es muy parecido a The Jam, pero más 2000. Así que lo recomiendo, para que lo estén escuchando, pongan de Rifles. Ok. Está buenísimo. Chilo. Y hay una que se llama Ima Robot. Sí. Que me gustó mucho. Que maneja así como una mezcla de New Wave, pero disparando cosas. Y hay una que se llama Epoxies, que también me gusta. Todos tengo. ¿Son de acá? No. No, no. Son todos afuera. Sí, creo que salen por el sello de Fat Rector, que es el sello de NoFX, pero no tiene nada que ver ni con NoFX, ni con la línea general del sello. Es como algo bastante deforme que lo tendrían que escuchar. Se escribe Epoxies. Epoxies. Ok. Sí. Edu. Yo, no sé, hace poco también descubrí una banda que pensé si era el 2000, por ahí es de antes. Pero se llama Against Me, que está muy buena. Me gustó también, que es así, muy New Wave y es muy punk también. Y la voz del tipo es increíble. Está bien. Bueno, quiero recordar todos porque después voy a... Sí, chequearlas está buena. Eso, para poderlo chequear, claro, total. Compartir música, sí. Sí, claro. Lemmy, querido. Mira quién es. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Algo nuevo, seguimos escuchando lo mismo de siempre, ¿no? Red Funk. Red Funk. Red Funk. ¿Qué? Red Funk. Está bueno. Ok, está bueno. Está bueno. Viene Shabbat. Shabbat. Ah, muy bien. Estamos hablando de un stoner. Sí. Ah, muy bien. Muy bueno. Bien, ahora después voy a apuntar, ¿eh? Voy a apuntar todo. Bien, perfectamente. Hola, Edu. Chicos, lo que quieran, cuando quieran, ¿quieren seguir contando algo? ¿Quieren conversar? ¿Quieren ir a lo suyo? ¿Qué? Sí, no, bueno, invitamos a todos el once y vamos con la canción porque es una bomba, me parece. Perfectamente. Querido Guasno, el Lemmy argentino, Edu, el Bala y el Chino de Cadena Perpetua, se está preparando la cosa. Espera que se pone las cosas. Vamos a hablar bien con Juanetti. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar bien. Así que, queridos amigos, todos preparados, tengo que habilitar el micrófono. Edu, ¿querés venir acá? Venite para acá. Vamos. Con esta auriculada. No soy muy nervioso que están con la niña, ¿eh? Está todo bien, en serio. En serio. Tranquilos. Be quiet. Me extrañaba, se apaga la tele. Estamos en vivo y he regresado con amigos. ¡Vala, Edu, Chino! Dejemos los culos para arriba. One, two, three, four. All right. El Lemmy argentino aquí llega nuevamente, cadena perpetua me acompaña haciendo el frente. Pongo muy en alza, baby, ya soy top. Hice unas chirolas con este curro del rock. En constitución, yo invertí. Puse un puterío en San José, Brasil. All right. Un prostíbulo con toda la onda. ¡Ale! Hay una dominicana con un culo que raja la tierra. Organas y corisol, marilir y dapi. Son chicas expertas que te primarán la happy. Rubias pelirrojas, con tetas o sin. Y hasta un travesti, buena onda y palanchín. En constitución, yo invertí. Puse un puterío en San José, Brasil. All right. Así es, motherfucker. Tengo mi propio negocio. En realidad soy socio con el cinco. Y el resto es de los pibes de cadena perpetua. Pero soy Igor, polvos, gratis. All right. Contrataciones artísticas. También me las rebusco como chichista, ¿sabes? En mi argentino. Arreba Hotmail. Arreba Hotmail. Si te gustan los cargos, tienes que ir al sábado a Malvinas. Cadena perpetua. Life Impressionant. Impresionante. Impresionante. Gracias, gracias. Impresionante. Thank you, thank you. Vamos con los tickets, Harry. A ver. Cantidad de gente en el Facebook. Que salgan los cadenas, que salgan los cadenas. Se me va a la cadena. Bueno, a ver. ¿Qué hacemos, muchachos? Una... Que se vayan anotando entonces a través del Facebook, nombre y últimos tres de documento que quieren tickets para cadena perpetua. Esta presentación oficial de Plaga, sábado 11 de junio a las 20 horas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres personas, tres personas. Dos cada una. Ya se van anotando. Seguimos con Apaga la Tele y le damos tiempo para que se apunten, queridos amigos. All right. Antes de la tanda pasaba Sky. Basta, chicos. Basta con el Facebook. Ya está. Cantidad de gente que quiere las entradas para cadena perpetua. Tenemos seis. Se van a llevar tres pares. Ya el señor Guillermo se encargó de anotar a todos. Lemmy saca uno. Lemmy, a ver. Diga uno de los ganadores para el show de cadena perpetua este sábado 11 en el Malvinas. Chino, querido. Ahí va otro. Vamos. Bala. Perdona, ahí te dejé zapatero, te dejé zapatero. A ver. A ver quiénes se llevan los tickets para ver a cadena perpetua este sábado presentando Plaga, sábado 11 de junio. Estadio Cubierto, Malvinas, Argentinas. Exactamente a las 20 horas, show de dos horas. Van a tener que ir preparados con la toallita, ¿eh? Yo saqué un nombre increíble. René. Me encanta. René. René Vargas. 301. Perfectamente. René Vargas, 301. Entonces, Chino. Yo tengo Francisco Agustín Albornoz, 425. Perfectamente. Querido Lemmy. Yo tengo una chica. ¡Qué linda! ¡All right! ¿Sabes que René puede ser chica también? Claro, sí. Que no sea la rana. Me parece que a vos estás más para Mrs. Piggy igual, pero bueno, dale. Carla Hurtado. Bien. 0666. 066. ¡All right! Lo digo en inglés, por si no me he hablado. Harry. De otros países. Ya están los ganadores para el show de Cadena, entonces, ahora los chicos se van a quedar un rato más con Harry y van a hacer una producción para el regalo que tenemos de los Cadena Perpetua que se va a sortear en el día de mañana. Todavía la gente no sabe qué es, bueno, pero los chicos se van a encargar de que tengan una impronta así, bien personal y va a ser de colección. Perfecto. ¡All right! Y después de esto, gran DJ, claro que sí, me vengo con una preparado. Me parece que voy para atrás, ¿eh? Ya me estoy agarrando como es el público hablando a la hora de la votación. Esto quiere heavy. Sí, 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 estoy para atrás, sí. Pero... No habla de Guille, que pife toda. No, 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 igual salí último, ¿eh? Lemmy, querido, sabés que salí último. ¿Eso también? Sí, sí, con vos, con vos salí último. Un tema tuyo de los ZZ Top, salimos últimos, Lemmy. ¡Un tema más! Sí, un tema más. ¡Un tema más! Un tema más. ¡Big song! ¡Es un big song! Chino, bala, Edu. Loco, mucha mierda en el show. ¡Tú much shit! Muchas gracias, ¿eh? No, loco. Muchas gracias. La pasamos muy bien, le invito a mí. Un placer, un placer conocerlos, loco, la verdad. La pasamos muy bien. Un placer. Buena gente, buen show, se quedan ahora con Guille ahí preparándoles los regalos. Ya vamos a sacar algunas fotitos que vamos a postrar en el Facebook, lo que quieran. Nada, invitaros a todos, muchas gracias por este espacio y agradecerle al M argentino que es un monstruo. El M argentino es un monstruo. ¡Que compren el disco, plaga! ¡Que compren el disco! ¡Y los CD!